Nadie me puede ver en tu casa Pero que tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo Yo siempre te he querido de veras No se si tu también lo hayas hecho Pero los de tu casa se oponen Siempre me ven con triste desprecio Pero que tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo Pero yo no te quiero hacer daño Quiero que seas feliz y dichosa Pero los de tu casa de plano Nunca te dejarán ser mi esposa Pero que tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!